Yo diría que el mercado de valores en México ha tenido una evolución muy interesante en los últimos años. El mercado de valores a veces nos centramos nada más en el tema de capitales, pero creo que también el otro lado que es muy interesante es el mercado de deuda. Hoy en el país tenemos un mercado, el mercado de capital y el mercado de deuda es un mercado muy grande. De hecho, el ahorro de los mexicanos fluye principalmente no por los bancos, sino a través del mercado de valores. La reforma que se hizo a finales de los noventas de seguridad social ha implicado que tenemos un mecanismo donde los mexicanos estamos ahorrando mes tras mes volúmenes de dinero muy importantes a través del mercado de valores precisamente. Y creemos que ahí hay una enorme oportunidad para el financiamiento de las empresas, saliendo primero a colocar deuda y eventualmente dando el paso para también salir a bolsa con capitales. Y quisiera preguntarte, ¿cuál sería el ABC? Yo te observé como regulador que fuiste del sector en años atrás y hacían ustedes, como ahora hacen los reguladores que están, el director de la Bolsa Mexicana de Valores, el presidente Luis Tellez, hacen esfuerzos casi sobre humanos para poder convencer a las empresas a ir hacia ese camino. ¿Cuál sería el ABC hoy, en 2014, para que esto efectivamente pueda ocurrir del lado de las empresas? Yo creo que la regulación está puesta. Yo creo que es una evolución por la que tienen que pasar las empresas. Tienes mucha razón que la composición familiar de las empresas es uno de los obstáculos. Pero también estamos viviendo un cambio generacional en muchas empresas, y ese cambio generacional es importante aprovecharlo, en mi opinión, para empezar a tomar estas oportunidades. Entonces, un primer paso muy obvio es probablemente empezar a aprobar en el mercado de valores vía la emisión de deuda. Y después de estar algunos años emitiendo deuda, sintiéndose cómodos con la regulación que eso implica, con la transparencia que eso implica darle a las cifras, a la contabilidad, un paso siguiente natural es ir a cotizar en la Bolsa. Poco a poco se están abriendo estas oportunidades, Carlos. Lo que vemos, por ejemplo, ya hay algunas casas de Bolsa que te ofrecen estos servicios de trading directo en la Bolsa a través del Internet. Las cuentas que te están ofreciendo estas casas de Bolsa para empezar a hacer las operaciones no son cuentas demasiado altas. Es cierto que es un número de casas de Bolsa limitadas todavía, yo tengo en mente cuatro, pero son ofertas que ya están ahí, que ya están al alcance de las personas, y al abrir esta cuenta para empezar a operar ya no son los montos que eran antes. Entonces, sí nos estamos empezando a mover hacia que las personas puedan empezar a tener una experiencia más directa con el mercado de valores. Que no se nos olvide que un papel adicional e igualmente importante de los bancos es acercar a las empresas al mercado de valores, en particular al mercado de deuda. Creo que en términos del sistema, en términos de la economía, es tan importante el papel que tiene la banca otorgando crédito directamente como el papel que tiene la banca al llevar, al ayudar a las empresas a llevarlas a emitir deuda, a llevarlas a cotizar en el mercado de valores. Lo que vemos en el país es otra vez que el flujo del ahorro financiero se va preponderantemente por el lado del mercado de valores y de alguna manera tenemos que ser capaces de que las empresas estén aprovechando esa oportunidad que hay hoy en el mercado. Y los bancos son la pieza clave para que eso suceda.